Tren Maya, Proyecto Turístico y de Desarrollo, Luis Alegre, Cancún, Quintana Roo, a 23 de octubre del 2018. El Tren Maya no solo será el proyecto de infraestructura más importante del próximo sexenio, sino también de desarrollo porque requerirá una inversión de entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos en cinco estados, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, manifestó Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Luego de comentar que la Comisión de Turismo se instaló la semana pasada, dijo que de inmediato comenzó a trabajar sobre proyectos de gran envergadura para el país, en particular el del Tren Maya, que será desarrollado y operado por Fonatur. Dijo que el Tren Maya será como un crucero tierra adentro, porque permitirá visitar diversos sitios de interés, como las zonas arqueológicas mayas. El viajero podrá empezar por Chichen Itza y Egbalán y acabar en Palenque, pero no en nueve horas, sino en nueve o diez días para recorrerlas con calma, pernoctar y gastar en cada sitio. Gracias. 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 Gracias.